Eso va dedicado para Mociones Ruy Llegó la organización de Spermic Siempre Manuel Pereira, gracias Ese Trompas, Mario La Changa Esa Chiva Mayor Y el Comenzan Díaz, oye Esta noche presente, gracias Que no te dé ninguna clase de cariño Sentirse solo en el mundo Sin un amigo solo con tu orgullo Dice hoy de regreso con la Ignacia Perea El famoso guerrero de Ronda Ocalpa Presidio Perea Bienvenidos Para la producción de Ruy Esa noche, bienvenidos Para qué querer Si quedan penas y para qué Sabor Para qué amar Si solo pena encontrarás Para qué querer Si quedan penas y para qué Sabor Baila y caracas Dice para el famoso bello y su esposa Y sus hijas Estrella y Paola Sabor Te amo Y que respondan con fervor Un amor que no tenga límites Y que acepte todo lo que dicen Dice que de verdad te quieren Y para siempre ser felices ¿Cómo dicen? Un amor que no tenga límites Esa noche, bienvenidos Para la gente de Brooklyn, Nueva York Y publicidad es América Ya nos acompaña, gracias Llegó sonido acuario La gente de Santa Marta Bienvenidos Si solo pena encontrarás Para qué querer Si quedan penas y para qué Si ya venías preparado Ruy Amar Si solo pena encontrarás Publicidad es América Para qué León y Nueva York Si quedan penas y para qué Solo pena Y producciones de León y Ángeles, California Solo pena Sabor Este tema se basa en el cabacho para el negro Y dice la Juana P. Casano De aparte de Fermín y Los Ciernos, gracias Así iniciamos, bienvenidos Eso va para Ricardo Pérez Porque el amar y el querer no es lo mismo Y más cuando hay desilusión Y la niña es del peñón de los baños Sabor Llegó sonido timbal, gracias Si quedan esa Y se no es una pesadilla Un amor que no tenga límites Es la Dinastía Perea Lo mejor de la Ciudad de México De aparte de Traviesos Y Catepec, bienvenido Esta noche Un amor que no tenga límites Y que acepte todo lo que dice Si que de verdad te quiere Para siempre ser felices Para que amar Si solo pena encontrarás Así se baila Para que Fascinación Y deseando para ti Si quedan penas Y para que Se llama desilusión Ahí va Amar Si solo pena encontrarás Llegó la gente de Acayuca Hidalgo Gracias, bienvenidos Si quedan penas Y para que Llegó la gente de Toluca Toda la familia Garcés 100% fascinación de corazón Solo pena Ay, 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 ay Y los amigos de Tecoma Están bienvenidos Desilusión de un corazón Desilusión, desilusión Desilusión, desilusión Desilusión, desilusión Desilusión, desilusión Chippis, Lucas, Zurra, París Abol y toda la banda Desilusión de un corazón La gente de Lesa Hidalgo, bienvenidos Amar y no sé Correspondido Así No quiero seguir Desilusión de un corazón Eso no quiero sentir Estoy buscando un cariño Para poder compartir Señoras y señores Estamos al inicio De esa manera Bienvenidos al 30 aniversario Víctor Pérez Amistad Caracas Desilusión de un corazón Eso no quiero sentir Bonito sin encontrar amor Y sé correspondido sin dolor Desilusión de un corazón Eso no quiero sentir Sentir una desilusión Siempre es duro Oye Para el corazón Desilusión de un corazón Eso no quiero sentir Un amor que me confronta Eso es lo que busco yo Fácil 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 La dinastía La dinastía